Oye, tú, ahora puedes hacerte miembro del canal. Solo debes unirte apretando el botón y recibirás contenido especial. Dibujos, lives, stickers y más. Hay distintos valores y niveles para que puedas elegir. ¡Nos vemos! ¡Pillo ACDF! Hola a todos, el día de hoy y como pueden ver en el título del video vamos a hacer una colaboración junto a Cristian Cermeño, que si no lo conocen les voy a dejar su canal aquí arribita. También sube contenido artístico y dibuja hermoso, así que vayan, vayan y suscríbanse. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día es que cada uno va a hacer un dibujo y se lo va a pasar al otro para que lo termine. Yo le hice un dibujito a Cristian para que él lo pinte y lo termine. Él decidió hacerlo en tradicional, así que lo vamos a ver ahora juntos porque yo no he visto nada. También es sorpresa para mí y lo vamos a ir comentando, narrando. ¡Y ya lo quiero ver! ¡Ah, le hizo hasta una intro! ¡Qué bonito! Ahí ya está imprimiendo el dibujito que es ese de aquí. Y eligió acuarelas para pintarlo, que es esta técnica tradicional que me encanta, así que también me gusta eso. Siento que igual tenemos como cosas en común en nuestro estilo, así que creo yo, al menos para mí fue muy entretenido pintar su dibujo. Le quedó súper bonito, así que apenas lo vi fue como... ¡Qué genial! ¡Quiero pintarlo en digital! Yo creo que quizás a él le pudo pasar algo parecido, como que tenemos ciertas similitudes en el estilo que hacen que sea entretenido para el otro terminarlas. Y veo que hizo como bien... ¡Ah! ¡Hizo aquí como un acercamiento! Veo que lo hizo así como con tonos bien pastelosos y cálidos, que es algo que a mí también me gusta mucho. Así que muy genial. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí hizo como... Él me dijo que tuvo un pequeño problema, que era que la tinta se corría al momento de pasar el agua, entonces hizo ahí como el primer plano para mostrarlo. Pero en realidad como que lo supo arreglar donde lo hizo con tonalidades medias rojizas. Entonces, como decimos acá en Chile, pasa piola, no se nota tanto. Y quizás hasta quede como mejor integrado al dibujo. No sé si después irá a pasarle la pisa de color encima, algo así como a la línea. Así que, no sé, ahí vamos a ver. Está poniendo ahora como las sombritas o estas partes como... Que a veces uno hace como que tuviera como... No sé cómo decirlo. Como sonrojado. Pero los codos sonrojados. Como que he visto que es algo que se usa harto y queda bien bonito ese detalle. Sobre todo en el estilo anime. ¡Ah! Y ahora está pintando el gorrito. Y quise hacer una chica como con remolinos. No sé por qué, se me vino a la mente. Y de hecho fue bastante... Como que tuve que googlear cómo se hace un remolino. Porque no sabía hacerlo así como sola. Ah, y ahí pasó como el pincel y se corrió la tinta. Supongo que lo va a pintar encima como de otra forma. Y quizás por eso también lo corrió más todavía. Ah, y ahora está haciendo la parte como más oscurita. Entonces, él hace primero lo que es como la luz. Hizo como un color base. Entonces, ahora está agregando ya como la sombra. Y lo que era el color base lo está dejando como el color de la luz. Como dejando esos espacios. ¡Ay! Ya quiero ver cómo queda. Tengo ganas de adelantar el video. ¡Ah sí! Y lo que le dije. Como la condición. Es que fuera un vestido cuadrille. De estos que tuvieran como estampado escocés. Así que vamos a ver qué resulta. Él, en el dibujo que hizo, me dio la condición de que fuera ropa transparente. Así que... No sé si lo logré tan bien. Pero algo hice ahí. Algo logré. Lo intenté al menos. ¡Ay! El gorrito también. Lo está haciendo así oscurito. ¡Ah! Y ahora le puso otro tipo de colores a los remolinos. Entonces, así como que destacan mucho más también. Me gusta mucho que sea tan cálido todo. Y con acuarela se ve tan lindo. Me dan ganas de pintar con acuarela. Ahí está mezclando los colores. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Ahora va a elegir un color más oscuro todavía. ¡Oh! ¡Ah! Ya entonces primero hizo la luz. Después hizo el intermedio. Y ahora va a ser el color más oscurito de las sombras. Me relaja mucho ver cómo la gente pinta con acuarela. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Es como relajante. La acuarela de por sí es como que una técnica que relaja harto. Una vez que uno la empieza a dominar, pintar en acuarela también es relajante. ¡Ah! Y el gorrito también. Ahora está haciendo las sombras de la polerita. Y está usando un pincel finito que según vi en sus historias de Instagram. Que se los voy a dejar aquí el Instagram para que lo sigan. Según vi en sus historias, hace tiempo que no hacía líneas o detalles con pinceles finitos. Así que ahí lo está usando. ¡Ah! Y ahí está haciendo el pañito de nuevo. Y está secando con el secador de pelo para acelerar el proceso. Me encanta que como que termina una capa y hay más capas encima de las capas. Pero no se ve saturado. Se ve tan bonito. ¡Ah! Ahora está haciendo la parte cuadrille. ¡Por eso! Por eso decía lo del pincel. Porque con el pincel hizo las líneas cuadrille. O sea que yo creo que igual lo puse harto a prueba. Porque si no lo usaba hace tiempo el pincel. Y para más tuvo que hacer líneas cuadrille. Entonces no sé si habrá disfrutado tanto hacer esa parte. O se habrá como estresado un poco. Así como ¡Ah! Tengo que hacer las líneas. Ahí está haciendo más sombrita. Me encantan los colores. Como siento que es tan otoñal. Como la piel. Ahí está haciendo más sombra. ¡Qué bonito! Me gusta esto de hacer un dibujo y que la otra persona lo termine. Creo que no lo había hecho antes. Como que con la colaboración con Mary. Habíamos hecho cada una un dibujo de la otra. Imitando el estilo de la otra. Pero no fue así como terminar. Hacer una un boceto y que la otra lo termine. Me gustó mucho hacer esto. Ahí van a ver también en el canal de Christian. Cómo logré yo hacer el dibujo que me dio. Y ya está haciendo todas las sombritas. Como más café. Y así se incorpora todo también como en la ilustración. Ah, ya está agregando más sombras al gorrito. Ah, ahí bien. Vestido cuadrille. Hecho. Muy bien. Oh, y así quedó al final entonces. Ah, no. Ahora sigue. Con el paper page. Oh my God. Paper made. Paper made. Ahí sí. Está haciendo las líneas finales. Ah, entonces eligió hacerlo con eso. Mira y con azul. O morado. Es morado parece. Mira que loco. Yo no había hecho nunca esa mezcla. Siempre hago como con lápices de colores. Y voy a hacer la línea después. No lo había hecho con el lápiz como bolígrafo. Ahí está haciendo como con alta paciencia. Típico que para hacer las líneas como ya hice tanto trabajo y se me equivoco. Ahora lo arruino todo. Entonces no lo hace suavecito. Así con calma para no equivocarse. Además que como que el dibujo al no ser del estilo de uno. A mí me pasó un poco también cuando remarqué algunas líneas de su dibujo. Es como no quiero arruinar como el estilo. Porque si hago una línea diferente a lo mejor cambia todo. No sé. Es una cosa extraña. Como que no quiero arruinar quizás la idea inicial que él tenía al hacer su boceto. Ah, no sé. Me gusta como queda con el lápiz. Como que además que no está haciendo como toda la línea. Sino que la está como haciendo bien finita. La está valorizando también. Que hay partes donde están como más gruesas y otras más delgaditas. También es como difícil con este tipo de lápices hacer líneas sobre superficies como esta que es papel de acuarela. Porque tiene harta textura. Entonces a veces el lápiz como que se desvía por estas texturas y uno se equivoca. Pero está súper bonito. Ahí está haciendo la parte de la falda. Me gustó mucho como la piel porque quedó como bien anaranjada. Como que me da esa sensación que les decía media otoñal. Ah, y ahora está haciendo con el lápiz blanco. Mira, le puso un detalle ahí como un toque diferente. Como las calcetas. Ah, está haciendo brillito. Ajá. Ahí para terminar el escocés. Oh, y ahí hay mucha paciencia. Él editó este video en tiempo real. Así que aquí pueden ver realmente lo que uno demora en hacer cada línea. Porque por ejemplo yo casi todo lo hago con speedpaint o como cámara rápida. Entonces se ve como que todo es tan fácil y rápido. Y no es así. Es así como lo están viendo ahora. Como con harta dedicación. Ay, qué lindo que es el brillito. Me gusta. Brillito en el ojo, en la nariz. Esos son detalles como que son muy de él. Porque yo no suelo hacer así los brillitos del pelo, por ejemplo. Entonces me gusta eso. Como que queda ahí la mezcla de ambos estilos. ¡Ay, le hizo botoncitos! Así quedó el resultado final. Y está súper bonito. Me gusta mucho el resultado. Y bueno, ahí terminó el video, el speedpaint. La colaboración junto a Cristian. Espero que les haya gustado. A mí me encantó mucho hacer esta colaboración. Me gusta también como el factor sorpresa de no saber cómo va a quedar hasta que vea el video. Muchas gracias a Cristian por colaborar conmigo. Conocí su canal hace poquito y me gustó mucho su contenido. Así que vayan a apoyarlo. Les dejo nuevamente el canal también en la descripción. Y vayan a comentar con un emoji de pollito a su video. En donde yo pinté su dibujo. Para que sepa que van de mi parte. Si les gustó este video pueden darle manito arriba. Compartan este video para que mi canal siga creciendo. Y lleguemos al millón prontito. Y por supuesto no olviden suscribirse a mi canal para saber cada vez que subo un nuevo video. Que esté muy bien. ¡Chau! Y recuerden que pueden unirse al canal como miembros pollito, huevito, super pollito, pollo supremo. Y recibir contenido especial. Como por ejemplo el lineart de este video. Que se los voy a dejar para que pinten. Si quieren tradicional, si quieren digital. Como ustedes quieran. Yo en estos momentos estoy de vacaciones. Pero ya estaré pronto de vuelta para traerles más contenido. Y voy a volver a hacer los lives para ustedes. Así que ahí nos veremos. Les estaré avisando en la comunidad. Como siempre que ahí les aviso todo. Que estén muy bien. ¡Chau!